Mira, en general está mucho mejor, estuve con un proceso de dolor de cuello, una cervicalgia muy importante, causado por dos distos y que realmente yo la estaba manteniendo bastante mal. Se le está haciendo un tratamiento con la somoterapia, que son pequeñas inspecciones. El doctor se refirió a la ex participante de Realita Argentino. La producción exclusiva me dijo que haga todo lo posible para que pueda priorizar la salud de ella, y así se hizo. La habíamos atendido, había mejorado y a partir de eso intentamos hacer un movimiento que volvió a recrudecer a unos dolores que son muy fuertes. De hecho, los bailarines y bailarines tienen muchísimos problemas de columna, y en ella recrudeció algunos de otros temas que tenía señaló. El médico fue optimista en ver una mejora en Milet, y en los siguientes días la decisión la vimos en un traumatólogo y tres quinesiólogos. Está haciendo un tratamiento todos los días, se le recomendó que se relajase, y de ahí autorización para que pueda estar fuera, relajándose, porque la terapia del agua, del sol, y está más tranquila. Le vino muy bien, estimó en los próximos días va a mejorar. ¡Gracias!